Estás por hacer un viaje a tu yo interno. Será una experiencia maravillosa. El resultado no es evidente para el que escucha casualmente. Se revela únicamente a la persona que está dispuesta a seguir las instrucciones paso a paso y está dispuesta a practicar el ejercicio en los días que siguen. No esperes un milagro instantáneo. Los resultados con frecuencia aparecen muy pronto. Pero debido a problemas y diferencias individuales, pueden variar entre días o semanas, a veces mucho más tiempo. Asegúrate de no hacer este ejercicio de meditación con el único propósito de sentirte mejor o de obtener algo de él a cambio. Esperar algún beneficio especial antes de reconocer la necesidad de corrección personal destruye la efectividad de la meditación y le da un giro egoísta. Así como también desear algo a cambio por lo que hacemos, ocasiona que nos sintamos molestos y decepcionados cuando los resultados no son como se esperan. Hazlo para descubrir tu yo verdadero, para ser una persona mejor, en lugar de hacerlo para sentirte mejor. Sé que te quieres sentir mejor, pero por el momento, haz a un lado tus miedos, ansiedades, culpabilidades y preocupaciones y concentra toda tu atención en seguir mis instrucciones. Repite el ejercicio de meditación con la grabación y sin ella muchas veces al día, especialmente antes de cualquier otra cosa en la mañana y como última actividad en la noche. Cuidado, no trates de analizar por qué funciona. Hay una inmensa diferencia entre el análisis y la habilidad verdadera para entender sin esfuerzo. El analizar y el cuestionar preocupadamente es un sustituto emocional para el entendimiento claro y calmado y lleva hacia la duda, confusión, depresión y desesperación. Es mejor contemplar, examinar y estar al pendiente, pero no te preocupes y analices. Si escuchas muy cuidadosamente y sigues las instrucciones, experimentarás períodos de bienestar y también períodos de inseguridad. Te podrás dar cuenta de pensamientos llenos de duda tales como, ¿Durará? ¿O estoy engañándome a mí mismo? ¿O es demasiado simple para funcionar? Aprovecha tu darte cuenta que ven aumento y la habilidad para observar y controlar tus pensamientos para eliminar estas dudas de tu pensamiento. Pon atención de esta manera especial y llegarás a saber muchas cosas sin esfuerzo. Sé paciente y entenderás todo más claramente con el tiempo. No esperes hasta que sientas ganas de hacer tu ejercicio. Hazlo consistentemente, religiosamente. Nuestros sentimientos tienen maneras sutiles de hablarnos a través de pensamientos tales como, ¿Estás demasiado cansado u ocupado en este momento? Hazlo después. El ceder a estos impulsos nos evita progresar en lo que es sensato y bueno. Recuerda, el objeto de la meditación es guiarte hacia la luz del conocimiento verdadero, el cual emana desde adentro. Es entonces que este conocimiento recupera la fuerza para dirigir y señalar la forma en que tú te sientes. Por lo tanto, si hay una sola cosa que debes obligarte a ti mismo a hacer, permite que sea el meditar, aun cuando sientas una resistencia o renuencia misteriosa. También, ten mucho cuidado que la práctica diaria de tu meditación no se vuelva mecánica. Hazla cada vez como si fuera la primerísima vez, para que continúe siendo un ejercicio de observación y no una hipnosis. Podrás experimentar un levantamiento, tal vez un sentimiento de desprendimiento, como resultado de los primeros pocos días de meditación. Este sentimiento está originado actualmente por una ausencia de tensiones previas. Mientras te acostumbras a esto y ya no sientas el alivio contrastante del consuelo, puedes empezar a preocuparte y a preguntar, ¿está esto funcionando? Ya no estoy sacando nada de mi ejercicio. Quizás no lo estoy haciendo correctamente. Comprende que ahora te estás sintonizando para vivir y estar en un calmado estado de conciencia, el cual no depende del sentimiento para saber las cosas o tomar decisiones, pero toma el pensar y el actuar de una objetividad consciente superior. Cuando eras niño, pudiste haber experimentado este desprendimiento calmado antes de que la emocionalidad viniera a tomar su lugar. Ahora, debes de acostumbrarte a esta conciencia desprendida una vez más, puesto que es el objeto de tu búsqueda y el resultado de la meditación. Antes de la meditación, pensábamos desde nuestros sentimientos y del estar perdidos en un estado de escape ilusorio. Continúa con tu ejercicio mientras atraviesas la importante transición de vivir en tus ensueños y fantasías hacia el responder más y más a tu desprendido yo superior, el yo verdadero, el cual te permite observar la naturaleza llena de arrogancia y el origen de tus sentimientos y pensamientos actuales. No agregues ninguna técnica a lo que se te ha enseñado. La meditación es la técnica en sí y hará que salga la mente subconsciente a la luz y a la vista del entendimiento consciente, en donde sus contenidos serán revelados, observados y, por lo tanto, resueltos. De este proceso, puedes encontrar experiencias fuera de lo común, como sonidos raros o voces mientras duermes o un repentino o aparentemente sin causa arrebato de emoción, llanto o ira. No te preocupes. Desea saber. Vigila. Observa. Pregunta. Espera. Siéntete seguro. No decidas si cualquier cosa es una buena o mala experiencia. Sea lo que fuere, recuerda, no te desconciertes. Solo aplica el principio básico de la respuesta no emocional que aprenderás ante estas experiencias internas, así como frente a la presión externa. Y recuerda, no importa qué suceda, continúa meditando. Nunca, debido a la falta de entendimiento, utilices mal el poder de controlar tus pensamientos, dándote órdenes a ti mismo, tales como, yo seré valiente y fuerte, perderé peso, me sentiré bien. Desiste de tratar de resolver tus problemas con tu propio ego, con tu propia voluntad. Comprende, en lugar de esto, la necesidad de una presencia espiritual para resolver tus problemas y para guiar tus acciones, la cual vendrá a ti desde adentro, a través de tu disposición para ser conducido y darte cuenta y arrepentirte de la manera llena de orgullo con la cual has actuado. Este pesar es un cambio mental y de actitud llamado arrepentimiento. Permítete a ti mismo sentir este estado de imposibilidad, pero no de desesperanza. Este llamamiento y respuesta interna son sobre los cuales la meditación se basa. El arrepentimiento permite que un cambio místico ocurra a través del cual una guía consciente superior vendrá a reemplazar tu condicionamiento ambiental previo. La sencillez del ejercicio de meditación contiene los ingredientes para permitir que un autocontrol perfecto fluya. Y el desarrollo del autocontrol se acumula únicamente cuando se practica el ejercicio diariamente. La meditación es el arte y la ciencia de permanecer quieto, y a través de la quietud, las razones verdaderas de tus problemas se te revelarán. Alcanzarás a ver claramente que es tu resentimiento incontrolable y las reacciones arrogantes a la tensión externa y a la tentación quienes te han alejado de tu conciencia calmada y centrada de la respuesta y actitud verdaderamente correctas para cada momento. Y así, si deseas romper un hábito o resolver cualquier problema, en este momento deja de luchar y de intentarlo. En lugar de eso, emplea la misma energía y concentración en el ejercicio de meditación. Entonces, con arrepentimiento sincero, el problema se disipará en un tiempo muy corto. Gracias. 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 Gracias.